¿Qué es la caída de la historia de los mercados? ¿Qué es la caída de la historia de los mercados? ¿Qué es la caída de los mercados? ¿Qué es la caída de la historia de los mercados? Los mercados son positivos y creemos que son suficientes. Las bolsas se van a recuperar. No sabemos si justo ahora en julio, pero sí que de aquí a cierre de año. Y los mercados anticipan esa recuperación. Una cosa a puntualizar. No estamos exentos de volatilidad. Y cualquier movimiento a la baja es una oportunidad para comprar. Y hacia adelante en el largo plazo. Nosotros creemos firmemente que dentro de cinco años no nos estaremos acordando de esta pandemia y que por lo tanto en el largo plazo hay muy pocas cambios. O sea, que la recuperación va a ser lenta, pero nos va a dejar en el mismo camino en el que estábamos antes. Y las empresas por el camino perderemos parte de nuestro tejido productivo, pero probablemente menos del que en mitad del confinamiento pensábamos que íbamos a perder.